Es sorprendido el que cualquier ciudadano, ciudadana colombiana que quiera ser ciudadano también alemán por el tiempo, por la historia, por su presencia aquí en este país tenga que renunciar a la ciudadanía colombiana. Eso no puede ser. Será tema que dialoguemos mañana cuando hablemos con el presidente y canciller según la agenda. Será el primer punto. Habrá que hacer un esfuerzo indudablemente, pero no puede ser. Gracias por ver el video.